¡Vámonos! ¡Cállame la burrata, hombre! ¡Ponche, cabrón! ¡Como que si valiente fuera! ¡Esto, eso! ¡Es la chelita! ¡Gira también! Y chillando afuera que nuestra pibia se quedó adentro y para el papá 5 andaba a defender y no le gustó Sí, eso es lo que yo digo ¿Sí? ¿Qué tamaño es la que quiere? ¡Oiga! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡La chelita, la tocana me ha reído! ¡No, no, no me si yo salvando su… ¡Salvando! ¡Privado! Pero ahí se aprovecha de darle besos ahí ¡Ya va! ¡Chely, si solo estaba ayudando! ¡Chely! ¿Sí? ¿Cómo pasa que lo va a dejar ahí metido? ¡No va! ¡Pensá un poco! Pero si a usted se le gusta hacer las cosas Si ese pedacito es tuyo, hombre Nadie te lo está quitando Si puede, vamos seguro Si está viviendo ya juntos ¿Para qué lo celan lo que dice? ¿Para qué hace que igual sos? Cállate, no es que Nuestra prima asustada está ahí Estaba llorando y yo, tú peleando conmigo Cállate, te voy a darme una bolsa Dele tú, tal vez se le quita la maña Déjase dar, vos ¿Para se le quita la maña? Sí ¿Qué es ese duro? ¿Estás celando eso? ¿Por tanto usted no te vas a morir? Mami, mi mamá, si tu pedacito negro aquí está ¿Qué fue? ¿Para qué peleas? Y mire, ya va a llorar Tomó de los lados y se le pegó ¿Qué está llorando? ¿Vos estás llorando de miedo? ¿Y vos no estás llorando? No, 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 no ¿Para qué es eso? Pues sí Y no sabe qué es lo que le está pasando a otro Pero también ahí aprovechó a él Pero ¿y qué tiene Chele? Si solo estaba ayudando Ayudándose, ¿verdad? Ya está aprovechando a tocar Va, bueno, mejor dejemos a la Chele aquí Sí, tal vez La ganan los malos espíritus Mejor vámonos Porque ya se está oscureciendo más Vámonos Antes que no llegue a las 10 de la noche ¿Tiene la Chele que trae? Vámonos Nosotros ayudando a la otra y Y ella celando todavía Sí, como que si no, mira que Todavía dijera yo lo hiciera Por joder, está bueno Reclamarle Pero es por una buena causa Vamos Vamos Dijen la Chele ahí Que se quede ahí Para que se quita la maña Que nunca le ha quitado la maña Sí Imagínate que luego Celando, ¿cómo se dice que te anda celando? No, hombre Tanta Tanto así Mucha Mira ahorita en cosas De emergencia Los celos también A mí me golpeó la cabecita ¿Te golpeó la cabecita? ¿Dónde está tu cabecita? ¿Dónde está? A la mamá Ay, Dios Qué morado Te peló Ay, fíjate tu cabecita ¿Dónde está el guapo? Mira, mira, tu prima asustada Mira Ana 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 Es que la Ana se quedó llena Sí, quedó así ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo, porque ya había pasado ese día Ya vio cómo quedé yo Ya no lo toques vos Tincongong Ahí sí Ay, Anita No tocamos Tincongong Sí, Anita A la madre Tincongong Ahí está Anita Que Carlita Ahí sí le gusta Ya callaste Más duro te voy a dar Fíjate Yo más duro te voy a dar Si no te callaste Déjale tono y también se le quita la maña Si le quites su celito Igual que vos, Belisa ¿Qué más que tiene? Para la vía contigo Davi Davi ¿Qué es? Me imagino como no le pegaba la boca ¿De qué? Vamos Yo también Yo no aguanto De milagro que la Heidi dejó de celar también Ana, ¿qué? La Ana, la Ana, ¿sabes? Hay que curarla Dale, hay que chupar limón mejor Ajá Hay que cortar limón El machete Cortá, pues El machete El machete Cortá, Isa Para ahí, para dar el lana Ay, no Pero Echale un chorrito en la boca Sí, para que le corten Si no, no la va a cortar Estás en el pulmón Ahora la boca Se lo va a hacer Porque no la está Está en el pulmón Ya Sí, ya Estás andabriando ya Ay, no Nos volvamos ¿Qué le tomaban por eso? Y que se toma Y que se toma Bueno, ¿Vos? Chely Mira, mira la situación Estamos pagando ¿Qué? ¿Qué? Yo te voy a comprar ¿Vas a ver? ¿Qué? ¿Te da otro, doctor? Chely Mira la situación Que estamos pasando Yo buscaba aquí Para la vieja Sí, pues ¿Estaba contento? Anda ahí ¿Y limón, baby? Ya, calmate ¿Qué? Si, chico Te mire Tal vez Colegio se le quita Si, chico ¿Tienes con el machete No hay que más seguro ¿Vos también? No Dele, dele De que ya me acomodaron Ya, chico ¿Vos también quieres Pa' el caitazo Pa' que no ¿Sí? ¿Vos también? De pora niñita Sí, a mí te la pongas Pongas, caite Ana, nos vamos Mejor que yo Ya no quiero estar aquí Yo siento que ya Por detrás Siento algo ahí Sí, a no ser Que lo sintiese por detrás Sí A ver Canche, esperamos Canche, esperamos Canche Ana, vamos Vamos Canche 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 Ay no, canche Eso es por no llevarnos Canche Otro Dame, dame No, hombre, dame Ay no, ustedes Viste Es que ella Ella no quedó bien Mucha Ya no hay Ana No me dejó a mirar Ay no, esperaste Ana Esperaste vos también Mejor ni te hubieras venido Ana Sí Ana ¿Tiene agua? Hay agua, miren Hay agua Dale, dale, Isa Dale Dale, dale, Isa Ahí, dale, Isa Dale, Isa Dale, Isa Aunque haya Callos de obstáculo Ya, traga, traga La tuya Esa, aguita Vos no le haces caso Vos dale agua Ana Dale, dale, dale Boca, boca No, ya se vino Ya, ya se vino Ya, ya se vino Ya, ya, ya Pucha, qué fue Ana No hay hambre Ana Ana, qué vamos a hacer Pero aquí no hay ambulancia También, estamos muy lejos Ana Llevémosla, la llevémos A lo mejor Hay que montarla Hay que montarla Hay que se va uno Cuache, ve Tal vez Llegamos a ir detrás Vos bella Sí Ana Vos que tenés Vos bella Pesa Qué pucha Aquí está lejos Ay, Dios Me lo repite mi pie O la llevo Pero que la lleve lisa El baile Se paró Ah, vio Se paró Que vaya manejando La chela Y que maneje ¿Para manejar eso yo? ¿Ah? Dejándolo O yo manejo entonces ¿Y qué le dices La paja Ya, ya Ya entró ya Ya le entró el limón Ana, ya te entró Ana Sí, la Sí, la Sí, hombre No se golpeó el mañón Ya, Ana, ya Está muy Si no se golpeó el mañón Si no se golpeó el mañón Si es que está El mañón No, el mañón No se golpeó nada No se golpeó el mañón No se golpeó el mañón Dice Al mañón Está diciendo Al isaí Vaya Y la otra Está hablando A otra Que no es ¿Ya viste quién está preguntando por ella? Si usted le ha dado Manda mensaje ¿Cree que yo haga nada? ¿Ya viste quién está preguntando por ella? Pero si yo no estoy preguntando No sean mal pensados Ustedes también Pero aquí oscuro Se puso todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegaron un calambre Llana No, 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 ¿sabes? Porque se me trajo el brazo 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 Ya, pero quiero que grites todavía Sí, hubo Allá pasó algo ¿Dónde? No, yo En el machete Yo me voy Esperate Vos, hombre Esperate, hombre Vos, David Ya viste No haces nada Pero cuando yo me iba a ir Ahí sí Como nos venimos Así tenemos que ir Por eso yo no me fui Yo por eso no me fui Yo no me fui Puro hueco Puro hueco Ya, anda Ya, ya Ya, anda Se quedó ¿Qué pasó? Sí, se quedó No, 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 no No, no, no Mejor vámonos, tío, yo Mejor vámonos, no, no Sí, Tony Hay que llevarlo en medio ¿Qué pasó? ¿Qué? Se siente con un aire, tío El pecho se entumió Cambio, yo cargo mi limón en cruz aquí en la mochila ¿Por verdad? Yo sí Yo creo que lo cargo en la mano Creo que la ania azul te está poniendo la ania No, la ania, la ania no No, no van a llorar muchachas ¿Por qué Boris? ¿Por qué Boris? No, por qué Boris Está con el esponjado Uy, me asusto ese lloradero Pa la cara, br Ya quedan bien, parecen niños chiquitos Compartan también El dad viene diciendo que yo compro Su mujer también Compartan en cerrar la trampa Oye, vos Oye, yo Oye 7 y todavía está oscureciendo Vámonos Vámonos Antes de que nos vaya a agarrar más la tarde Vámonos por la casa